Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al programa. Estamos dispuestos a hacerles pasar una noche divertida, feliz, agradable, puesto que tenemos música de todos estilos, tenemos una serie de atracciones nacionales e internacionales que estamos seguros les agradará y además la intención de que pasen una noche feliz y divertida, porque esto es lo que... Perfecto. Es usted el presentador que necesito. Queda contratado para presentar las atracciones en el club de mi propiedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!